Bueno, en mi caso, la participación tiene una relación no tan teórica ni académica y espero estar con comentarios un poco a la altura acá de las mujeres estudiosas del tema que tiene bastante más que ver con lo objetivo, con las gestoras, estos vientres que han festado en este programa la amistad que nos une de hace mucho tiempo y con algo de ellos se acercaron pocos días antes de montar la exposición me contaron medianamente el proyecto y me encontré con el día de inauguración y terminé de entenderlo una cosa es cuando a uno le cuentan una idea y otra es enfrentarse a esta magnífica producción y empezar a relacionarnos y me venía en contacto, ¿no? esta idea de romper con estructura, de romper con paradigmas de ponerse del otro lado de cuestionarse y cuestionarnos entre todos el rol del artista el rol de un museo los gestores todos los volverse en un plano de reflexión y de cuestionamiento a todos los componentes del sistema del arte el colaborador, el crítico de arte, la institución, el propio artista, las expectativas de cada uno y finalmente el arte entonces bueno, empecé un poquito a ver no solamente la exposición de qué se trataba sino analizar lo que ellas me iban contando y lo que iba viendo y retomando un poco la charla de Karina del rol del museo no solamente Córdoba creo que en Latinoamérica y seguimos con esta historia del museo protector del museo de árbol académico del museo donde establece el rol de cada uno y no permite moverse en los límites un proyecto de estas características y me desafío a este museo realmente el haberlo aceptado me imagino hasta los temores, Jorge de cuando terminé con esta cosa y vos decís ¿qué crees? a mí misma porque las chicas me contaban un poco de todo el proyecto que había dirigido también un museo y me decían no, porque hay una sala donde la gente va a poder pintar a la pucha me parece jugado me parece muy divertido pero cuáles son los límites y qué enseñanza de acá en ese momento le dije ven un marco ven un límite porque es muy divertido pero la gente va a querer salir a pintar toda la ciudad como que está todo permitido a las diferentes salas de cualquier museo luego esta cosa digamos que en algún momento los museos como decíamos los museos de Latinoamérica no tienen todavía muy definidos sus roles su estructura no está totalmente conformada muchas veces por la falta de la política muchas veces por la falta de de recursos aparecieron los curadores los curadores contraponiéndose a los críticos de arte por eso cuál es la función de crítica de arte y ahí otro paradigma que tiene la palabra sagrada como la autoridad máxima de lo que es el arte de cómo debe ser una obra cuál es la estructura que tiene que tener cuál es el rol del artista digamos el tema del curador los curadores son los nuevos legitimadores si no merecemos si no son grandes curadores pero de todos modos no siempre el curador tiene la apertura para para tejer para generar un discurso y actualmente la práctica curatorial se ha ido porque se ha ido en ese sentido y sin duda sabemos que desde afuera de la obra sabemos que pueden realmente tejer un discurso mucho más claro el propio artista que está inmerso en su curso el artista el artista con sus temores con sus miedos el artista que produce normalmente produce soledad que hasta en muchos casos tiene todo este temor de exponerse públicamente porque es como el desnudarse públicamente a un actor de producción de producción y de su propia intimidad y esa necesidad irrefrenable que tienen por lo menos la mayoría de los artistas de la legitimación de que su obra como gran producto esté legitimada por el crítico que su obra esté legitimada por el jurador y que termine de legitimarse en un museo sobre todo si es el museo más importante y finalmente otro de los entre el sistema de datos están los productores con una broma carina los productores todos nuevos términos que de alguna manera han ido incorporándose a este sistema que son a veces facilitadores también de ciertos hechos de la producción y el arte y que es el arte yo no soy quien para definir el arte simplemente dentro de yo no soy quien para definir el arte simplemente que el cuestionamiento de que cierto es arte o que es el arte desde Bois Duján pasando por Marfoy ya es algo que hoy no digo que está definido está en cuestionamiento desde aquel momento donde la gente el público de alguna manera puede plantearse si lo que se está exhibiendo tiene una gran relación o se parece al producto de un supermercado a una campaña publicitaria los mismos elementos con que hoy los artistas se mueven van tomando lenguajes van tomando técnicas van tomando elementos de otras disciplinas y se puede producir esta este cuestionamiento que sigue sin duda está cada uno de los espectadores o visitantes o el público simplemente que está la diferencia está cuando está dotado de contenido y cuando hay una idea y una idea legítima de una determinada comunicación porque acá esa idea es lo que de alguna manera diferencia el arte desde el hecho y otra interpretación esta muestra en particular es un gran para mí un gran acto de exposición pública de exposición pública colectiva donde el grupo se atrevió justamente a romper o a cuestionarse cada una de estas cosas de estos elementos donde cada una de de los que los integrantes del grupo fue adoptando diferentes roles se pusieron indoladores se pusieron productores se pusieron críticos en artistas o facilitadores en el cuestionar hasta los mismos términos o tecnologías en jugar con con las palabras y los diferentes significados de las palabras han tejido han retejido han entrelazado han se se construye sobre lo construido no hay quizás una un lenguaje o una idea completamente novedosa o renovadora simplemente se les cuestionaba todo eso y lo que siempre tuvieron en cuenta es la mirada de a quien estaba dirigida esta voz salieron salieron de su propio mundo como artistas como creadores y se pusieron en la posición del otro a donde llegaban que querían transmitir y como le iban a transmitir y una de esas formas es la participación es la acción y yo creo que de esa manera también están participando mucho en esto que Karina decía y puede tocarnos cuál es el ruido del museo es la apertura es la accesibilidad y para mí la accesibilidad va mucho más allá de que ese museo tiene rampas tiene escaleras mecánicas si tiene textos en caire la accesibilidad es la que el público se apropie de tal manera de ese discurso de ese texto que se va relatando a lo largo de toda la muestra va a transformar cada uno tiene una mirada distinta y cada uno se convierte en otra pero esa es finalmente la accesibilidad no sé si todos la entienden a la exposición no sé si este se cuestionará lo que decíamos es arte no es arte pero la forma en que cada uno lo vivió y me dediqué el día de innovación sobre todo por la cantidad de gente a ver la percepción de la gente el público que los invitados hacían más que la exposición misma pero fue maravilloso fue maravilloso como cada uno se iba apropiando y disfrutando y creo que no se estaban cuestionando tanto porque aquí estaban no se preguntaban quién era el artista disfrutaban lúdicamente en algunos casos o disfrutaban de la luz de la imagen del color y creo que eso es lo más valioso en algún momento en el chat que tuve previo con las chicas me decían no es una mujer pretensiosa yo creo que es muy pretensiosa y creo que Diego está más presente que nunca porque son cinco pretensiosas que invitaron participaron se expusieron y los expusieron a todos y creo que en ese sentido nunca salieron de este egocentrismo que tiene el artista por más que haya sido muy colectiva la cuestión bueno después de que siguen hacen una pregunta ¿cuál es la pregunta?